Música Tuve el honor de poder representar a BNP Paribas en la firma de la carta para adherirnos a la norma de equidad de género impulsada por el gobierno de Chile. Fue tremendamente un orgullo poder estar con la ministra de la mujer en algo que está marcando la historia de Chile y de las mujeres. Yo creo que este mundo se ha vuelto muy egocentrista, parece una carrera donde todos queremos llegar primero. Sin embargo, para lograr este objetivo es importante darle la mano a quienes vienen atrás. Apoyo dos fundaciones, una para niños con cáncer y la segunda busca garantizar la educación a niños en situación vulnerable. Seguramente ninguno de mis compañeros lo sabe, pero los fines de semana doy clases a adultos mayores para que puedan obtener su certificado de preparatoria. ¿Tengo tiempo para hacer esto? Casi nunca tengo tiempo. Pero ayudar a las personas a aprender y ver la vida de forma diferente es gratificante. Contribuir a la sociedad es muy importante para mí. En el ISO franco-mexicano superviso el comité que otorga becas a estudiantes de familias de bajos ingresos. Ayudar a estas niñas y a estos niños menos privilegiados a alcanzar sus metas y sus sueños es primordial para mí. En el terremoto de 2017 en México hubo varios edificios dañados. Uno de ellos fue la iglesia de mi comunidad. Por lo cual me di a la tarea de crear eventos que nos permitieran colectar dinero y poder reconstruir nuestra iglesia. Yo soy la primera mujer presidenta de los CCU aquí en México. Es una red de apoyo al comercio exterior francés y aquí lidero 40 consejeros. Antes de mi mandato llegué a ser la única mujer. Ahora somos 20% y sin duda voy por más. Ser mamá me ha sensibilizado sobre los problemas de la niñez. Actualmente soy madrina de una niña de 6 años a quien apoyo con una cuota mensual para alimentación y educación. Quiero que ella tenga las mismas oportunidades que va a tener mi bebé en el futuro. Hay esperanza. Trabajar en BNP Paribas me ha hecho creer que sí se puede. Sí se puede desarrollarse profesionalmente tan lejos como tú quieras llegar. Y que no existen otras limitaciones que no seas tú misma. Gracias.